La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos está alertando a los consumidores sobre los peligros asociados con el uso de 2 millones de cunas Simplicity con baranda móvil. Todas las cunas Simplicity que tienen una baranda móvil han sido retiradas del mercado. Recientemente la CPSC se ha enterado de otra muerte asociada a estas cunas. En septiembre del 2009, un bebé de 7 meses de Princeton, Kentucky quedó atrapado en la cuna cuando una pieza de la baranda móvil se rompió. Las piezas de plástico de la cuna se pueden romper, lo que hace que la baranda móvil se separe de la cuna. Cuando se separa la baranda, se crea un espacio entre la baranda y el colchón de la cuna. Los bebés pueden rodarse a este espacio, quedar atrapados y asfixiarse. Las cunas Simplicity retiradas del mercado fueron vendidas en tiendas por departamento y en tiendas para niños a través de todo el país desde enero del 2005 hasta junio del 2009 por entre 150 y 300 dólares. Todas las cunas Simplicity con baranda móvil han sido retiradas del mercado. Por favor, verifique si usted o alguien que usted conoce tiene una de estas cunas. Si la tiene, deje de usarla inmediatamente y busque un entorno donde su niño pueda dormir seguro. Los consumidores no deben tratar de arreglar estas cunas.